¡Al Ender Dragoon! Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿En serio? ¿Dónde está ahí? ¡Muerto! En estas torres de obsidiana se encuentran unos cristales tú con tu espada yendo hacia la cima de estos cristales los puedes romper o con arco o con bolas de nieve o con pico, con lo que sea el punto es que tienes que romper eso porque es el método de regeneración del dragón. Cuidado! Sin eso el dragón no se regenera. Entonces para poder matar al dragón necesitas romper eso. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Carajo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Cállate, dragón! ¡Cállate! ¡Cállate! Porque los podés ver a los ojos sin querer y como ves un... ¿Tenés agua? Sí, 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 sí. Pero vamos a matarlo para ahorrarnos el bicherío. Y bueno, lo recomendable es no mirar a los ojos, obviamente pero a veces uno no puede evitarlo porque cuando está mirando para todas partes a veces los endermans se interponen y bueno. Lo que pueden hacer es matarlos, ¿no? O poner agua. Exacto. Que no me está dejando a mí. Cuidado. Ahora sí. Muerto. Come. Manzana dorada o algo, no sé. Me pongo poción porque... está jodido. Ok. No, ponete en el agua y matarlos. No, no los puedo matar así. Listo. Tengo cinco. Carajo, el dragón. El dragón del Ender. El dragón te puede ir atacando tanto con bolas de fuego como... No, me quitó el agua. Yo tengo agua. Así que te voy a agarrar mi agua. ¿Seguro? Sí. Uy, le pegué a un Ender así porque sí. No sé por qué. ¿Qué pasó? No, mejor utilizo bloques y ya. Está. Ahora, cuando no tienen más flechas de arco agarren bloques y traten de subir. Yo tengo flechas del tema en Bedrock. No es como a Java así que no puedo romper las... ¡Ay! Bien. A ver, pará. Yo voy a ir hacia esta zona. ¿La de reja? Sí. Ok. Cuando rompa... Hace mucho ruido el dragón. Me rompe los oídos. A ver. Vamos. Les recomiendo subir más con bloques que con agua. Si no tienen bloques, bueno, no les queda otra. Porque... El agua es medio peligrosa. Ok. Aparte que el Ender Dragon les puede quitar el agua con pasar. Porque el Ender Dragon rompe cualquier bloque, sea también acuático, ¿no? O sea... Puede ser agua, lava, todo. Lo rompe. Por alguna razón, ¿no? Y... Te puede quitar el agua. Entonces... Ya perdiste esa forma de... Pará. Ender Dragon por si me lanza. Sí. Esa... Esa forma de... ¡Uy! El sonido. Un segundo. Ya perdiste esa forma de... Salvarte de caídas. De los Endermans. No lo recomiendo mucho, la verdad. Pero... Yo lo hago porque no tengo bloques. Me van a matar. No estoy mirando ningún arma. Y me están matando... Y me están pegando igual. Te lo puedo creer. Estoy mirando el piso. Y me están... Me están matando igual. No se está regenerando el dragón. Ya rompimos todo, creo. Bien. Una vez rompan todo el dragón. Va a ir volando. Ustedes pueden hacer dos cosas. Ir pegándole con flechas. Pero lo principal es pegarle cuando llegue a esa especie de altar que hay. Porque es cuando se queda quieto. Y está vulnerable. Voy a utilizar la de fuerza. Yo ya tiré. Va bien. Con el Endermans. Vamos. Ah no, todavía queda todavía. Ahí todavía queda uno. Voy a ir... Voy a ir hacia él, eh. Dale. En tu momento sale... Dale daño. Ahí un Enderman que quedó buggeado. Ahí un Enderman que quedó buggeado abajo, tío. Mata a dos Endermans de un golpe. A ver... ¡Ay, y otro de acá! ¡Ah! No, lo matas igual. ¡Ojo! Lo matas igual, eh. ¿O no? Necesito fuerza otra vez. ¿Tienes más? Eh... Sí, 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 sí. Ven. Carajo. Ven. Fuerza. Dale. Bien. Se está regenerando poco a poco. Voy a romper el pilar, eh. O no, o alcanzamos a matarlo antes. No sé, la verdad no tengo ni idea. Ah, está complejo, está complejo. Espérate, espérate porque se va a regenerar mucho si no. ¡Bien! Me le hizo un montón de daño, no le falta nada. Pará, déjame romper el pilar, tío. Déjame romper el pilar. Dale. Esperame un poquito. Casi me tira. ¡Está a punto morir, Baltín! Último golpe. Para nada. Déjame, déjame, déjame. Casi, casi me caí un muero, boludo. Al mismo tiempo, vamos, vamos, vamos. A la una. A las dos. ¡Ya! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! Listo, listo. ¡Ay, malditos entermans! Solo un montón. Fuerza. Ahí matamos al dragón.